La Segunda República de España fue un hito en la historia. Nunca antes se habían realizado reformas sociales, culturales, económicas y políticas en tan poco tiempo. Pero ¿cómo fue esto posible? Para entender mejor, hace falta volver atrás en el tiempo. El general Manuel Fernández Silvestre yacía asesinado sobre las arenas de Anual. La muerte finalmente lo había alcanzado. Junto con él, más de 12.000 soldados españoles sembraban el desierto del Rif. En solo unos días, los rebeldes rifeños habían destruido la mayoría de los fortines españoles en la zona, reduciendo las fuerzas coloniales a la mitad. En España, el rey Alfonso XIII vio su sueño de conquista desmoronarse. El rey Alfonso XIII no solo tenía que lidiar con una catástrofe militar. Fernández Silvestre era su amigo y su general favorito. Es más, era el rey el que había presionado por una campaña contra los guerrilleros del Rif. Estas eran las últimas colonias de España. Perderlas significaba el fin del imperio español. Y de las minas de hierro en las que había invertido dinero. El desastre militar llevaba en mal momento para España. Huelgas y represiones eran algo común. El presidente había sido asesinado por anarquistas. Además, recién salía de una pandemia de gripe. Los gobiernos duraban poco o nada y no representaban al pueblo. Sirviendo los intereses de las élites. Mientras, casi el 50% de la población no sabía leer y escribir. Todo esto a Alfonso parecía no importarle. Más preocupado en vivir de fiesta en fiesta, mantener al ejército cerca y llenarse los bolsillos. El desastre en el Rif provocó un clamor nacional. El pueblo quería saber quién era el culpable de la masacre. El ministerio de guerra designó al general Juan Picasso, tío del pintor malagueño, a realizar una investigación sobre lo ocurrido. Al mismo tiempo, un diputado socialista viajó a Marruecos para ver la situación con sus propios ojos. A su regreso, dio un discurso en el Congreso en el que acusó al rey del desastre de Anual. Prieto, como otros, quería un cambio radical del sistema de gobierno. Tal vez, del terrible desastre de Anual nacería un nuevo camino. Unos meses más tarde, Picasso entregó su expediente al ministerio de guerra. Ahí se sacó la conclusión que Fernández Silvestre cargaba con la mayoría de la culpa. El muerto no podía quejarse. Desde el Congreso reclamaron acceso al informe, que fue entregado a regañadientes. Los congresistas estudiaron el informe detalladamente. Fueron meses y meses de discusiones y comisiones para decidir quién debía cargar con la culpa. Toda España discutía. Más y más personas entendían que la situación política era insostenible. Algo debía cambiar. Finalmente, se decidió hacer una votación en el Congreso para decidir quiénes eran los culpables del desastre de Anual. El rey temblaba. Debía poder sentir los débiles cimientos de su reinado desmoronarse minuto a minuto. Hay estos hombres siempre con sus líos y sus egos. Y esta historia no termina acá. Hay más. Nuevos videos todas las semanas. Así que suscríbete. Dale un pulgar para arriba. Haz clic en el video que aparece al lado mío. O no. Sos una persona libre. Sabelo. O no.